Me dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Ella me dijo ya te esperé, ya te soñaba mi corazón Y por amor de Dios te esperaba, porque has mandado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, que está con ella en mi ilusión María, María, María Elena, María, María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena Y esta va para Teresita Vamos a bailar esta noche, vamos a bailar El viz caminante número dos Salud para la familia, Tachea de Chichap Para mi amigo Omar Acabal, que gusto me dejo Marcito Buenísima noche, feliz noche a la familia Caminando por la calle me encontré Una linda morenita, muy contento Yo tu nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré Una linda morenita, muy contento Yo tu nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita, me quedamos a bailar Teresita, me quedamos a los amos Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, yo te voy a dejar Oye, vamos a bailar Saludos a todas las parejas que están en la pista de baile Queremos más Que la pasen bonito, buenísima noche La música de Ronald y sus lados con mucho cariño Que la pasen bien Saludos para mi amigo Félix Alvarado En full sintonía Muy contento A bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y le digo Si se puede Bailaré Buena noche a la 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 luna Felicita, me quedamos a bailar Felicita, me quedamos a bailar Felicita, yo te voy a conquistar Felicita, me quedamos a gozar Felicita, nunca te voy a dejar Uy, uy, que la algarabía que se ve en este hermoso lugar En última noche Bienvenido Saludos a todos para Ronald y sus lados No voy a complacerme con Cantinazo 3 Los envidiosos Carón y Vago Antetamente Gustavito y Zep Ustedes transmiten la super musiquera San Antonio Super Estéreo HD Dimo Mostenango Gracias a Benny Pérez El colaborador anónimo Muchas gracias Ahí está el papelito que nos trajeron por acá A la musiquera Bienvenido Y buenas noches Otro papelito dice A ver que dice por acá Ustedes saludos a los patrocinadores de Viva Teja Radio Cadena Internacional Tuco López de Chiva Frankie de Rancho Compá Erick Hernández José Santos Armando Gómez José González Carrío Manuel Ahí está entonces Saludos para Johnny Morales Para Renacio Herrera Deposivo Maynor Hernández Para Dios Hernández Que la va a tener para Diego Tecú Ujupa Para Erika Parleni Para Romero García El Perico Y para Juno Rosario Y Jessica Tecú Márquez Miguelito Explosivo Benítez Manolte Para Diego Maynor El Perico Chivas Y Chivas 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 Por un caminito ya te voy a buscar, muy lejos caminillas y yo te encontré Por un caminito ya te voy a buscar, muy lejos caminillas y yo te encontré En este camino que yo canto una y otra vez Para que yo quiero un interés, por un caminito ya te voy a buscar Que te voy a buscar, que te voy a buscar, que te voy a buscar Para que yo quiero un interés, por un caminito ya te voy a buscar Que bonitas parejas en la pista de baile Vamos a llenar la pista Todas las mañanas con el sol me gusta En todo mi pecho comienza a latir En todo el rompillo te ha dejado bien Al pagarte siempre será para mí Por un caminito ya te voy a buscar, muy lejos caminillas y yo te encontré Por un caminito ya te voy a buscar, muy lejos caminillas y yo te encontré Buen provecho a los maestras internacionales con eso Buen provecho Saludos para Ofi Renault Al 100 con Estéreo Taca También para Santos López El UCH Y al famoso RUM de Taca Este es Reiko González Saludos para Lalo Chávez Bueno, ahí está, ya los saludos Bueno, se lo seguimos a través de En su auditoría de Radio Láser 502, dice Seguimos con más Ahí está, no para todos ustedes, que la pasen bien ¡Opa! Repite, Serio Latino ¡Opa! 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 Me quedé sin gasolina a las tres de la mañana, me quedé sin gasolina a las tres de la mañana. Y me tuve que quedar, y me tuve que quedar, y me tuve que quedar Solito en la carretera Me acompañaron toda la noche La Ciguanaba y el sombrero Me acompañaron toda la noche La Ciguanaba y el sombrero Viera usted que vaciló Viera usted que vaciló Viera usted que vaciló Con la Ciguanaba y el sombrero Pues bailamos de cachetillo La Ciguanaba y el sombrero Y disfrutamos la madrugada La Ciguanaba y el sombrero Su bomba Ahora si a bailar Camas y caballeros Y luego le terminaron Los celos pirotécnicos Y desde los cordiales A toda la audiencia de Radio La Cisórico Y a sus patrocinadores José Anselmo Solia Vortales López Saludos 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 Bienvenidos La rique Estéreo Centro De tu corazón La estación verde Gracias a patrocinadores De Estéreo Por su mismo Y Paquito De Nima Ahí está Estéreo Centro Saludos 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 Para el amigo Alexander Y arriba San Francisco del Alto Para don Clemente Que estuviera durmiendo Pero no Ahora recordamos al maestro Lalo Chum Y su jacarantoso Menzoneo Ahora síguete Grifo Uépaña Uépaña Otra vez Uépaña Como dice la orquesta Breva Dale, dale, dale Y arriba Que ahí lo eres toda mi vida Te quiero con el alma Eres mi adoración Chayito Chayito Desde que te conozco No puedo ver a nadie Pero seas tú mi amor Lulipo Lulipo Si tú también me quieres Caído de mi vida Para yo ser feliz Chayito Desde que te conozco No puedo ver a nadie Que no seas tú mi amor Recuerdo amor Cuando nos conocimos Curás de amor Toda la vida Verás de amor Para toda la vida Teneré de ti Hasta la muerte Uy Hay ojito El oro Saludos a Lorenzo Cuatro Alcintal A Francisco Chibuil A Elio Hernández Ramos Alzaco Antonio Domingo Cos Gallo de oro Conquistador De corazón Jesús Malverde Agustín Juárez Brian Espinosa Hernández El vecino Al millón Con conocer De corazón Chayito Eres toda mi vida Te quiero con el alma Eres mi adoración Chayito Desde que te conozco No puedo ver a nadie Que no seas tú mi amor Que no seas tú mi amor No dime Si tú también me quieres Chayito de mi vida Para lo ser feliz Chayito Desde que te conozco No puedo ver a nadie Que no seas tú mi amor Dímelo Recuerdo amor Cuando nos conocimos Tu gracia amor Toda la vida Será Será mi amor Para toda la vida Para toda la vida Seré de ti Hasta la muerte Oye 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 pero que rico Que rico Mato Para bailar y gozar Pero con rola Y sufrá Segur día Todo bueno Mi amigo Ratón Bienvenido Saludos a Juegos Alegre De Raja Saludos a Chicharito Albaca Atentamente Dani El consentido Raja ¿Cómo están amigos Consentido Raja ¿Qué son? Bueno Consentido Raja ¿Qué son? Chicharito Hola Chicharito ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Dónde están? Ahora nos vamos Al cerrito del Carmen Recordando el sabor Juvenil y Guianjero De la impiamaña De los hielos Sí señor Oye mi Diosito santo ¿Por qué me quitaste a mamá? Y tú la necesitas No la necesito yo Oye mi Diosito santo Tú eres tan grande y bueno Ábrele puertas del cielo Y eres tan grande mamá Que bonito se baila acá en Pachilac Que hermoso público esta noche Flores pa' mamá Flores pa' mamá Le traigo a su tuta Don te duerme ya Flores pa' mamá Flores pa' mamá Le traigo a su tuta Don te duerme ya Saludos a la generación Ranchero 94 Solicita homenaje Rancho de Tejas Aciertamente Chema Ucuy El maestro César En sintonía de Viva Tejas Radio Flores Internacional Oye mi Diosito santo ¿Por qué me quitaste a mamá? Y tú la necesitas No la necesito yo Oye mi Diosito santo Tú eres tan grande y bueno No la necesitas No la necesito yo Y después de mi mamá Y aquí ha caído Flores pa' mamá 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 Le traigo a su tuta Flores pa' mamá Flores pa' mamá Flores pa' mamá Flores pa' mamá Le traigo a su tuta Flores pa' mamá 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 Para Consentido Rock Saludos para el ratón Ahí está mi amigo el ratón, saludos Y ahí venido a los amigos de Chirrenos Saludos para el amigo Alexander, buenas noches Y es todo para los amigos de San Francisco en Alto, saludos cordiales Para seguir brindando y decir saludcita y saludcita del abuelo Para Consentido Rock Llegaron los cantinazos Este amor apasionado anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder De perder Yo tenía mucha razón Yo le hago caso al corazón Y me muero Por volver Y volvente Y volvente Y volvente 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 Y 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 volvente Mira como ando mujer por tu querer Borracho y apasionado, no más por tu amor Mira como ando viviendo, llorando en el sentimiento por este dolor Tú, 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 tú abriendo una herida Tú, 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 tú Eres causa de todo mi acto, de mi desencanto y desesperación Saludos, gracias a Lucas, eso Y Diego, los localistas de los chavos de barrio Y Mariachi, los centinelas Eso, saludos muchachos Gracias a Lucas, de los chavos de barrio Y Mariachi, los centinelas Hasta ratito vos te lo pases, eh Solo tu sombra de mal, sombra de mal Me sigue por donde quiera, con obstinación Y por querer olvidar Me tiro a la borracha y a la perdición Tú, solo tú Tú, adienado de luto unida Abriendo una herida en mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi acto Que vives el canto y les ves Gracias Y venga ese grito Ay amor Por presumir a mis amigos les conté Que el amor de ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos que olvidé Y que bastaron unos granos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en tus brazos mire tanto de quererte Que te aborrezco del día de tu traición Y que hay momentos que desearás a tu muerte Acá entreno Quiero que sepas No te dejando de adorar A ella mi triste soledad Que hasta tu ganas de gritar Y corriendo en mi corazón Que el amor de mi corazón es tu vida Acá entreno Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás O queda más que confesar Que ya no puedo en tu corazón Que estoy llorando sin odiar Hoy te respiro por mi vida Acá entreno Quiero que sepas la verdad No te dejando de adorar No te dejando de adorar A ella mi triste soledad Que hasta tu ganas de gritar Y a mi corriendo y preguntar Que lo que ha sido de tu vida Acá entreno Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo en tu corazón Que estoy llorando sin odiar Porque respiro por mi vida ¡Oye! ¡Oye! ¡Besos! Saludos al amigo Mis hijas de Zaka 26 de mayo Conejos y Ronald y Sobrados Así es verdad Muy bien 26 de mayo Nos volvemos a ver ¡Ahí estamos! Continuamos con más de la música Complaciendo a todos los amigos Que les gusta bailar Que les gusta desmontar ¡Bueno más! Saludos para Maribel Escalante Con mucho cariño Buenísima noche ¡Se vale bailar! ¡Se vale bailar! He venido de tierras leganas He venido para detestar Y aunque pobre me sobran las ganas Por eso mismo me voy a esborrachiar Que desventua de mi lado Ese infrator Que recuerdo lo puedo olvidar Recuerdo un hábis y se mata Pero soy el rey y me digo que aguantar Que sirvan las otras gotitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Y el rey y me digan que no hay Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Y la verdad ganamos con ponernos a llorar Y el rey y me digan que no hay Que recuerdo lo que hacía de cruel, en angulia me llaman la tequilera como si fuera de Chile porque a mí me bautizaron por un trago de tequilera por ese querer, pues que valga suerte y es que por ella borrachera viscita de ojos pero no todos los pasos de los ojos lo perdí pero esas que volván, mi llanto que pasó ponte a mi grado, poncédame tu amor si no me quieres, tengo todas las sueñas también la lucha bella me alumbra tu valor me dices que volé dichando que pasó no seas ingrato, poncédame tu amor si no me quieres te juro que me afuero quién sabe si te quiero no tuve para ser el día que te conocí mi corazón se alejó con una pasión me sentí con una ilusión relació si por tu gracia fatal no me concedes tu amor palabra venta pero mi perdición que dices yo y siento que pasó no seas ingrato poncédame tu amor si no me quieres te bajo las dos estrellas te juro que me afuero y también a mi madre y solo ves que te quiero no tuve al carácer ay, 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 ay Así lo canto, así lo canto Te dices que volé, mi chanto, ¿qué pasó? No seas ingrato, pose deme tu amor Si tú me quieres, debajo de las estrellas También la lucha bella, te logra tu marido Te dices que volé, mi chanto, ¿qué pasó? No seas ingrato, pose deme tu amor Si no me quieres, te juro que me acuerdo ¿Quién sabe si te quiero, tu duro al corazón? El día en que te conocí, mi corazón se alertó Con una pasión me sentí, con negro siempre nació Y por mi gracia bailar, no me concedí el favor Para la planeta, pero es mi permisión Que dicen que volé, mi chanto, ¿qué pasó? No seas ingrato, pose deme tu amor Si no me quieres, te juro que me acuerdo ¿Quién sabe si te quiero, tu duro al corazón? No seas ingrato, pose deme tu amor ¿Quién sabe si te quiero, tu duro al corazón? No seas ingrato, pose deme tu amor ¿Qué hermoso lugar? Y nosotros con gusto les compartimos la música de Rona Y si nos volvamos, Rona vamos a complacer con este tema Y en el Cush Amix número 3 para complacer Ahí está lo nuevo que traemos Música de los líderes del norte Pero antes de la grande de Rancho de Teja Gracias al patrocinio de Gregorio De Sandra González Y farmacia de la familia Vázquez Saludos a Miguel Porof Viendo por Producciones Torres Todos ahí en vivo desde Nueva York Saludos al presidente de la asociación Nueva Congregación Del barrio Santa Isabel Del momos para Nulfo y Zep Ahí está en vivo a través de Producciones Francistense Estéreo Francistense 106.1 Estéreo Chuyense La máquina de los éxitos gracias a José Ramos Conocido como José Parti Ahí está entonces viene El Cush Amix número 3 Música de los líderes del norte Viva maestro Música de los líderes del norte 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 Parrandos y poblados Como me viste montado en su caballo Su perro lo acompaña cruzando los sembrados Todos se dicen por ahí viene la racada Llevando a días de amarro de banquero Tejano negra y un pantalón de muero Con mirada tranquila buscando algún cuatrero Voy a cumplir aquel momento que es sagrado Cuando salió de su cacalipo a su madre Voy a buscar a aquel traidor que haya una droga Pobentemente y sin piedad mató a mi padre Para todas las parejas en la pista de baile Fue un caballo que alejaba linchando Y allá por la barranca sus pasos se perdieron Y aquel traidor a quien buscaba en la racada Lo hallaron muerto colgado en un potrero Con un grupo de perro y su gallo Nunca jamás se han visto Perdió su paradero No quiero llorar ni nada No quiero llorar ni nada No quiero llorar ni nada Sin importarme donde a ver Me echó la mira pa' afuera Y fue a caer a nojales Entré por otra frontera Y que me avientan pa' Juárez Y ahí me fui a Tamaulipas Y me crucé en bolaredo Me dijeron de caballo Y me piste el pelo güero Y como no hablaba inglés Que me rechachaste nuevo La amiga a mí me agarró De cierta de ser digamos Pero jamás me tomó A mí me hizo los mandatos Los golpes que a mí me dio De los obreazos paisanos Por Mexicali yo entré Y salió el río Colorado Todas las líneas crucé De contrabando y mojado Pero jamás me erraqué Iba y venía al otro lado Y ahí me fui a Tamaulipas Y me crucé en el bocado Todas las líneas crucé De contrabando y mojado Pero jamás me erraqué Iba y venía al otro lado La amiga a mí me agarró De cierta de ser digamos Pero jamás me romó A mí me hizo los mandatos Los golpes que a mí me dio De los obreazos paisanos No me hizo los mandatos No me hizo los mandatos No me hizo los mandatos Espero con placer El Cusatik número 3 Saludos dice ahí 28 de marzo Chiquilajá Saludos al presidente Juan Escobar Radicado en Frente de Nueva Allianz 28 de marzo Y 28 de marzo Rodríguez Son bravos Allianz Chiquilajá Soy del marzo 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 Sigo llorando, sigo llorando Pero como hay nadie que va volando, que va volando Que va volando, por un desierto, por un desierto Buscando bien, pico que lo caso, pico que lo caso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Una copa con vino y vereno Por error criminal del destino Con los ojos del damas revieron Los que siempre se dieron cariño Todas las que encontrarían el remedio Y en el miedo era la paz y el solquillo No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de quererse Con los ojos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir el pecado Decidieron el paso de muerte Son culpa de los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Cuando hay el galleto mujer Y dejando a sus hijos el hombre Yo entiendo porque no se fue Antes que haga faldad y tradiciones Saludos a todos los muchachos de los internacionales Saludos a la chica Una estrellita yo Y aunque a la luz sola y triste con su luz me iluminó Luego me puse a pensar Como quitarme sus penas y las guías a arrancar Una estrellita yo Y aunque a la luz sola y triste con su luz me iluminó Una estrellita yo Una estrellita yo Y esperanza yo De mirarme contigo Una estrellita yo Y no sé si borró Porque aquí estás contigo Saludos para César de Chiquilajá Y para el amigo Alexander Salucite compadre De barrios De barrios De barrios De internet De Chiquilajá Saludos para Elena Hernández De la aldea Pachanga Atentamente Alberto Chanash Arriba Ronald Puro H8 Este compadre Que la pasen bien Con el permiso de todos ustedes Vamos a un breve descanso Pero enseguida volvemos Maestro Esto dice Ahí va Estamos para Estarjeta Y Juventud Alérez Saludos para César Con mucho cariño Famoso Chequita De Seolín Tepe Oye Gracias por estar acá En parte de Yesenia Saludos para el maestro Sergio Aló maestro Oye Sergio Qué gusto Volver a verte El equipo de Bernabé Que fue fundado en el 1208 Que fue fundado en el 1208 5 de mayo de mayo 2018 5 de mayo 2018 Dale, 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 bravo Los consentidos del pueblo ¡Eso me diré! La caja alvense siempre será Mi gran equipo hoy lo apoyaré En las victorias celebraré Y en las derrotas lo apoyaré Siempre la historia proseguirá Vamos equipo hay que ganar Por la afición tienes que dejar Alma y coraje hasta el final Saludos a todos los medios de comunicación Que están con nosotros esta noche 38 navios vinieron Ahí están las 38 radios Bienvenidas locutoras Bienvenidos amigos locutores También a las producciones Saludos a Producciones La Brava Saludos para Alicia En el País de las Maravillas Vamos a cortar ahí Vamos a cortar porque nos pidieron música de los dos carnales Según acá nos indican los amigos de la directiva La familia López Desean escuchar la música de los dos carnales Y luego cumplecemos ahí con el tema que venía Bien entonces música de los dos carnales para ustedes La bienvenida a los amigos que vienen de Cantel Saludos Lick, buenas noches Ahí está entonces música Prisma Eso, saludos ahí para Gaby Bienvenida ahí a la amiga Gaby Saludos ahí Saludos ahí para Sergio Que alegría verte, Sergito Al ratito hay que hablar a la canchita Dicen saludos cordiales Jajaja Así que vamos a complacer entonces con esta canción Ahí para brindar y decir fondito, fondito señores Dicen Para Chechita Saludos para Mero Mero, para Bernabé El Coyote Allá en la Unión Americana Acá está la música de los dos carnales Pocas amistades a las más sinceras las llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida A los que se fueron ahora vienen solos de hipocresía No quieres lo que tengo, quiero, no lo tengo y haces por envidia A los buenos amigos siempre está mi mano y el sabaleo A los buenos amigos siempre está mi mano y el sabaleo A los que me aprecian saben bien que sobra que estamos con todos Y cuando te ocupes y te ocupas los que le damos con toño Y es que el nervioso es más peligroso y yo por su perdona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdona Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni para que te hagas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Ay 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 Y eso! Voy para adelante y eso va dejando varios sorprendidos Ahora que te ofrecen le diré una cosa a todos los jardinos Que si en su momento me brindaron todo yo ya me ha vencido Pero no fue dado bien que me he chingado mi doctor ratito No estoy presumiendo ni pamparroneando ese no es mi estilo No vale estar claro que no soy dejado pues yo estoy al tío Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero está temado si soy enemigo Yo soy buen amigo pero por la espalda nunca se perdona Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' que hay que ganar Acuérdense que Kiko es mi diablo al chavo y no tenía na' He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sigo cabrón ni se diga mal muchas han tratado No vale este pocho más no me he dejado A mi esto le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar no importa el motivo Por esto de gusto brindo por las damas y por los amigos Así como nunca habido nunca he tenido razones Que sigo el villano de mis corazones Viven pa' morirte Y hasta en la vida no hay devoluciones Ay, 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 ay La luzita, primo La luzita de la buena gana Pero con lunda Y su님 Seguro Pero que tanto ... Pero que tanto es tantito, un rato nunca debido Un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y el requerido sea agradecido No tengo necesidades de mendigar amistades No en el corazón, no en las cantidades De arriba o debajo, yo nunca me rajo Esta no es mi clase Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos De los que te fueron y que me quisieron Hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo Y llevo tus recuerdos Ahí está para ustedes con cariño Y viene la última caravana maestro Para complacer a la familia López Y al coyote allá en Los Ángeles, California Cuando yo me muera Quiero que me pasen por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mi vecino Cuando vaya pasando ponga música bien fuerte De la que a mí me gustaba Quiero que me gustaba Quiero que te escuchen música y todito el cuerpo Y si tienen algún trago Díganse a los que hacen tus manos Quiero que griten fuerte Quiero que griten fuerte, te brinden por ti Y en caravana tras de mí Me sigan en caravana Me sigan en chupando Me llena caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben a mi troca Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caga Mis hermanos y mis padres Sé que van a llorar Y esto no puedo evitar Cuento el sangre de su pan Y oficina de los gustos Pero el sol y llanto Ni me van a regresar Mejor quiero que me cantes Antes que me llegas juntos Mi tina caravana De un pasito Que se vaya y tenga vuelta En todo el pueblo Y aunque verlo ya no puedo Mi presencia que aquí siga Te cuidan otro amigo Y al que sea También en mí También que te pongan ley Pues ya no vas a poder ver Se acabó su pesadilla Fue amigo o mal amigo Con las cosas muy valientes Con las armas deficientes Y muy astutos con las leyes Al infierno la gloria No sé a dónde yo vine Solo lo único que sé Que sí como quise ser Un muchacho muy alegre Y de saludos a los tres Presente por acá Para Lucas y Diego Vocalistas De los chavos del barrio Y Sentinela Bariati Y para ellos saludos A Chino también Cuando llegue al barrio Cuando llegue al barrio Que los que me carguen Les quito hasta la fosa Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajen La misma reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me toquen la mano Y aún creen con tu mar Decídame con el car Hasta que se acabe el parque Me ponen en mi tumba Los lindos de mezcal Y si ustedes ya se van Seguir la fiesta yo aparte Sé que muerto no vale Pero sí quiero pedir A toditos mis amigos Cuando andén amanecidos Vengan a pistear conmigo Pues después de muerto Quiero seguir en el rol Dime con Pablo, es con Pedro Y desde que me fue Fui por muchos muy queridos Fui amigo para mí Fui con las cosas Fui valiente Con las damas deficien Y muy astuto con las leyes Al infierno la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Fue un muchacho muy alegre La lusita abrimos Esto fue para complacer Ahí al coyote Al presidente Vamos complaciendo Al maestro Juanito Y a todos los muchachos Que me dieron cantinazos Saludos a Producción Estores Te digo gracias A la asociación de artes Y comerciantes de Pachidad Este amor apasionado Acá todo es colocado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tenía mucha razón Debo brazo al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegarías Ya contente Yo quiero perder Yo quiero perder Y ahora volver 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 Esa es mi banda La meritista banda del pueblo Puro 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 Pero esa es Río Bravo Sichitepeque Esa es Río Bravo Sichitepeque Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Volver Tú tenías mucha razón Debo brazo al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegarías Hasta donde esté Yo te perdé Yo te perdé Quiero volver 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 Saludos Saludos para el Coyote Allá en Los Ángeles, California Saludos para Martín López ¡Ey! Y a los amigos de Pachac ¡Saludos! Mira cómo ando, mujer Por tu querer Borracho y apasionado Tomás por tu amor Mira cómo ando, mi bien Llorando de sentimiento Tomás por tu amor Tú Solo tú Adierado de luto mi vida Abriendo una herida En mi corazón Tú Solo tú Solo tú Eres cauca de todo mi ganto De mi desencanto Y desesperación Salud, viejo Salud Y desesperación Y desesperación Eso me di ¡Ey! Salud para que todo Para que todo Están de producción En la brama Y para Los amigos Que están Solo tú Los ojos De la fatal No me arreglar Me sigue por donde quiera Como Obstinación Y por querer olvidar Me tiro a la borrachera Tomás por tu amor Tú Solo tú Solo tú Adienado de luto Mi vida Abriendo una herida En mi corazón Tú Solo tú Solo tú Eres cauca de todo Y desesperación De mi desencanto Y desesperación Saludos para Eric Caracena Con placer con la música De Ejito Rado Verde Eric se está de cumpleaños Dice ¡Feliz cumpleaños! Por presumir a mis amigos Les conté En el amor Ninguna pena Me aniquila Que te aborrezco Desde el día De tu traición Me bastaron Unos tragos De tequila ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Les platiqué Que me encontré Por otro amor Y que en tus brazos Me dejaron de quererte Que te aborrezco Desde el día De tu traición Y que hay momentos Que deseados A tu muerte Acá en el tren Quiero que sepas De la verdad No te he dejado De adorar Ahí en mi triste soledad Cantando ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que ha sido De tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que congresar Que ya no puedo Suportar Que estoy olhando Si no leal Porque respiro Pobre la herida Salud Salud Any cumpleaños Salud De chiste Salud Salud Oigan Oigan Un saludo Ka ainda Pero no, quiero que sepas de la verdad No te he dejado de adorar, vaya mi triste soledad Cantando ganas de gritar, salir corriendo y de buscar Es lo que ha sido de tu vida Porque respiro por la herida Es todo por acá y ven Con placer con homenaje a Estrella de Occidente Atentamente a la presidenta de la directiva Manta González, la chica estrella Con placer con la Sarabanda, para la familia López Saludos para Cruz López, el mono Obispo López, el chivo Bernabé López, el coyote Para Martín López, el goli También para Santos López, el uch Rolando López, el justi Te vamos a cantar en tu día, Eric Así es que maestro, le vamos a cantar en tu día Ahí para el cumpleañero Feliz cumpleaños, primo Ahí está, vamos con tu día, maestro Para celebrarles su cumpleaños Eso, que viva el cumpleañero Y queremos que baile, queremos que baile Salud Eso Celebremos con gusto, señores Este día de placer es tan dichoso En tu santo se encuentre gustoso Y terminó tu viejo corazón Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que el día pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigas, parientes y yo Ahí está en tu vida Para complacer al cumpleañero Ok, ok Siempre complaciendo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ahí al cumpleañero Para el amigo de Salcajá Que la esté pasando bien Vamos a complacer A la directiva con mucho cariño Y por supuesto Para todos ustedes El homenaje a Estrella de Occidente Para complacer a la presidenta De la directiva Amanda González La chica estrella Así que maestro Vamos a complacer con mucho cariño Siempre al estilo de Rona Y sus bravos A pasarla bien ¿Está bien, Lince? Eso Llegó la cumbia Ingeneracional Ya se van a bailar He intentado casi todo Para convencerte Mientras el mundo Se derrumba Todo aquí a mí Mientras aprendo Toda soledad Que desconozco Te vuelvo a preguntar Si sobreviví Porque sin ti Me dejo conciencia Y la divasía Porque sin ti Me he dado cuenta Porque no renaceré Porque fue ido Más allá Del límite De la desolación Y cuando me pierdo Y cuando me pierdo Tienen condición Y yo te juro que No dejaría todo Porque te quedaras Y que el novio Pasado me rendió Después de todo Está rompiendo Nuestro lazo Y dejas de pedazos Nuestro corazón Y yo también La dejaría Y hombre Mi fuerza Hasta mi propia vida Y que vas a perder Si te llevas Al todo Mi fe Te lo dejaría Yo dejaría Yo dejaría Deja Y esto es para ti Corazón Con Ronald Los dos sentidos Soy tú Tienes que batallar Duelen más tus cosas buenas Cuando estás ausente Yo sé que es demasiado Tarde para remergar No me quedo a ver si me despedes ni les gusta Cuando te dices amor y ahora me va Que sin ti me queda la conciencia en la divasidad Sin ti me da cuenta porque no me naceré Porque yo he ido más allá de ti y de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma, mi corazón, si como yo Lo dejaría todo como que te lloraras Mi miedo, mi pasado, mi nervio Me cuelgo con los carros, me doy nuestros lazos Y le cancel pedazos de ese corazón Y si también alejaría mi nombre, mi fuerza, si es mi propia vida Y te vas a perder si te llevas el todo en mi piel Dejaría Voy a corazón y solo por ti lo dejaría todo mi amor Es la propia interinacional Pa' que lo guste mi amor Lo dejaría todo porque te quedaras Y quedó mi pasado, mi nervio Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejan ser pedazos de ese corazón Mi miedo, mi corazón, si también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, si es mi propia vida Y que más a perder si te llevas el todo en mi piel Que no dejaría No dejaría Lo dejaría todo como que te llorara Olero Y goza la cumbia Con ropa el fin Puro, puro H8 ¿Al oro para mi amigo el tarjeta? Dice vuestro alegre Y acá una nota dice, por favor de movilizar Es la camionetilla, placa 004FXB Así que por favor, ahí al propietario de esta camionetilla Por favor de movilizarlo, ya que otra persona necesita salir Salón para Patito Velázquez, escuchando desde Colorado Por favor de complacer con el mix banda Así que vamos a complacer siempre con mucho cariño para todos ustedes A los amigos allá de Colorado Para suéltame, buenísima noche, que la pasen bien Viene maestro, entonces Al mix exterior, paz uqueña, 91.5 FM Ahí está el mix, Joan Sebastián Amigo, me te invito una cosa Ya no tomo, gracias No tomas bien, te invito un café Bueno Que quiero recordar a la época loca Que ayer es cuando teníamos 16 Bien, dime, qué ha pasado con tu esposa Seguro te dejó por ser infiel Recuerda que yo le mandaba rosa La rosa conquistó más que un clave Dime Llevamos juntos en el año Juntos al agua como ayer Con la guitarra, yo me hará Insiste en nosotros 16 Llevamos juntos en el año Juntos al agua como ayer Yo la guitarra y tu maraca Ella 15 y nosotros 16 Juntos al agua como ayer Y ven La cumbia romántica de Rona Dime Los dos sentidos fríos Llevamos juntos en el año Juntos al agua como ayer Yo la guitarra y tu maraca Ella 15 y nosotros 16 Llevamos juntos en el año Juntos al agua como ayer Yo la guitarra y tu maraca Ella 15 y nosotros 16 Mientras mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me alejo a petición de tu amor Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvidé No sé Tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado todo el tiempo, el tiempo que te conocí Te piso bien yo ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero me llevo dentro de ti ¡Vaya que rico! Para bailar y gozar Primero con runa y chufla ¡Muy bien! Saludos al maestro Ulises, con mascarilla no se conoce A todos los maestros, un gusto compartirles en área con ustedes ¡Ay! Saludos a la alcaldía comunal A los alcaldes, auxiliares ¡Saludos! ¡Buenas noches! Yo, 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 el último de todos tus amores Yo, 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 el ojo aquel que nunca te olvidó ¡Oh, oh, 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 oh! Le mando estas veinticinco flores Recibe la mujer, no diga no Contestado a la mezcla y nunca no Llévalo a tu loco, no a tu cama Que un día siente frío tu corazón Recuerda mujer Si alguien te ama ¡Ey! Por contestado a la mezcla y nunca no Pensó lo que quieras ser discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Ok, ya vendrá la música de los internacionales conejos Saludos al maestro Werner Orozco Para todos, para todos los maestros Un orgullo, un honor compartir escenario con ellos Para el maestro Cheto Saludos también ahí Para el maestro Ulises No lo conocíamos por la mascarilla Pero ya pudimos llorarles Saludos maestro Grandes recuerdos ahí ¡Riva! Eso menos así que continuamos Ahí saludos a la felicidad también Saludos ahí para todos los amigos de los internacionales conejos Que están para acá De salud cordial para ellos Qué placer de ver a compartir con todos Los maestros de los internacionales conejos Así que nosotros seguimos con más de la música Señores, a seguir bailando Porque ya estamos casi en lo último ¡Ay no! ¡Muy buena! Llevo el pasito, perdona, pa' chilar Oye Vamos a bailar A lo que está atarro Toda la gente goza de emoción Se mueve muy rico con esta canción Estamos de vista desde el corazón No te lo oriente de la capital Aquí el duro te viene a bailar Y este presente para el revés Y el andorismo a su vasito, perdona Vamos a bailar A lo que está atarro Toda la gente goza de emoción Se mueve muy rico con esta canción Estamos de vista desde el corazón No te lo oriente de la capital Aquí el duro te viene a bailar Y este presente para el revés Bailando a mi paso, vasito perrón Que bonito se baila el pasito perrón Acá en Bachila Bailando a mi paso, vasito perrón 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 Vamos a bailar A lo que está perro Todas las gente goza de emoción Nos devuelta desde el corazón Vamos a bailar A lo que está perro Todas las gente goza de emoción Nos devuelta desde el corazón Andaloriente de la capital Y en el sureste tienen amayneros Y este presente para revento Y le también pasó a Bacito Merro ¡Ay! Se mueve, se mueve, se mueve machilado Bacito Merro, raro Y te luciaba tanto 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 Y te luciaba tanto Bacito Merro, raro Un saludo para el amigo Chávez 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 Buenísima noche A pasar la vida y a disfrutar La música de Rola en su ramo En una noche bonita y espectacular que se vive acá En este hermoso lugar, como en el bachillerán Felices de compartir para todos ustedes Y para el mundo altero A través de los diferentes medios que por acá se encuentran Saludos para ustedes, que la pasen bien Vamos con la ciudad de Comasco Para todos ustedes, para el amigo Baylor, Eche Barreto Para Félix Alvarado Y para todos los que están en la Unión Americana ¡Aí va! Saludos a chicos de verde De la plantita de la vieja barriada Arroz y Hernández De que sale, que sale una broquilla A Emerald Alvarado Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a ser frío Que sería de las pobres brujitas Si llegara a caer en mi brazo Y hace uno que no asustaría a más nadie Con lo que yo ya tengo pensado La castigaría Con la bacharanga La castigaría Con la bacharanga La castigaría Con la bacharanga Con la bacharanga La castigaría Con la bacharanga Ah, pero que brujita No sabe lo que me dice Para el exterior latino Para el exterior latino Para la producción de torres En la platita de la vieja barriada Dice que sale, que sale una broquilla Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sofrío Que sería de las pobres brujitas Si llegara a caer en mi brazo Y aseguro que no asustaría a más nadie Con lo que yo ya tengo pensado La castigaría Con la bacharanga Con la bacharanga La castigaría Con la bacharanga Con la bacharanga Con la bacharanga Con la bacharanga Salud para Feliciano De Sander Y compañía Salud Gracias a todas las personas que siguen Escribiendo ahí Decir nombres sería imposible porque son demasiados Pero gracias a los amigos que siguen escribiendo Gracias a todos Gracias por ese cariño y afecto hacia Rural y sus bravos En el message y en el whatsapp Después de este tema nos vamos al otro escenario Vendrán los internacionales conejos Con 30 minutos Luego nos despedimos nosotros con 30 Para conocer con mucho cariño a la directiva Allá de la Unión Americana Al caer a la noche maniqueando el frío En mi mente reguelo a un gran baile Una banda tocaba a una chica conocí A la noche maniqueando el baile Viajando el amor Me hizo un vuelto a dormir Nadie a mí le llegue a enterar Pues salimos de ahí En el coche juramos, nos separamos jamás Cuando le combinamos un anuncio de té Hoy le escuchaste al parque y escuchamos así Bienvenidos a Hotel California Habrá donde lugar, preparándose a paz Bienvenidos a Hotel California No lo puedo olvidar Bienvenidos al lugar Y hoy será Hotel Cuatro Caminos El otro día, muy hermosa la vi En el carro la llevo y compárate ahí Teñalando una casa, ven mañana por mí El beso me ha mandado por el aire hacia mí El otro día, yo la busco en el mismo lugar Todo está abandonado y un tiempo puedo esperar Los vecinos me dicen que nadie vive ahí Que una chica vivió Que hace años murió Bienvenidos a Hotel California Bienvenidos a Hotel California Bienvenidos a Hotel California No lo puedo olvidar Bienvenidos al lugar Bienvenidos a Hotel California Brindamos tu champán Me di con su dolor Que me necesitabas Que sufriera ese frío Y conmigo encontraba la salida de adiós No entendí que os paraba, perdóname mi amor Porque hoy hay un abuso, en el mismo lugar Todo está abandonado, yo me pongo a esperar Y conmigo encontraba la salida de adiós No entendí que os paraba, perdóname mi amor Bienvenidos a un hotel, California Es un gran grande lugar, que pagamos chapar Bienvenidos a un hotel, California No lo puedo olvidar Bienvenidos a un lugar Estamos así caballeros Nos vamos al otro escenario, al escenario número uno Y regresamos en treinta minutos Con permiso de mi serrón Y conmigo encontraba la salida de adiós Buenos días Al maestro Werner Maestro, nos quedamos con treinta minutos allá con ustedes Y regresamos nosotros con treinta, maestro Werner Ustedes, a las cero horas Voy para allá maestro Vamos a ver si Miguelito ya nos informa en el micrófono Ya, en este escenario maestro Ronald Terminamos a las y media y acá cerramos Según me indican por acá Muy bien Ajá, así es Salud maestro Ok, entonces nos quedamos con treinta minutos más acá Y los internacionales conejos Cierran a medianoche, verdad A las cero horas Pabató, mix caminante número dos Maestro, vamos a complacer con mix caminante número dos Entonces nos quedamos con treinta minutos Teníamos, teníamos que cerrar a las cero horas Pero cierran los internacionales conejos Nos quedamos con treinta minutos acá entonces Y luego despiden ellos Este gran evento Evento internacional Porque está admitido Ahí está, saludo para Yesenia Los amigos de Toto Bienvenidos A esto Y entonces seguimos Ahí está para los amigos de Pabató El veinte de marzo Ya vemos con ellos Eso A María Elena Yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque ese amor o linda busqué Ella me dijo que se tené Ya se soñaba en mi corazón Y por las noches yo te esperaba Que has dado mi dulce amor Y como un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María Linda Morena María, María, María Fire María María, linda morena Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tiene sus ojos Venga mis brazos, linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por la noche ya me soñaba Yo ya decía maldad y de amor Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la haré María María, María Elena María María, linda morena María María, linda morena María María, linda morena María María, linda morena Y esa banda la Teresita Uy, uy, uy Muy contento yo su nombre Me gusté Y me dijo Teresita Caminando por la calle Me gusté A una linda morena Muy contento yo su nombre Me gusté Y me dijo Teresita Teresita Que vamos a bailar Teresita Que vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Nunca te voy a dejar A la Lazio A la Lazio En la Lazio En la Lazio A el Partido Comachten por la calle Teresita nunca te voy a dejar Teresita, Teresita que me vamos a bailar Teresita, ven, te la vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita, Teresita yo te voy a conquistar Teresita, Dayana y Estéreo Patachán Saludos para Elinilita Zapón Miguelito Calomar González, para Ricardo Acción González para Tecao Chío Domingo Gómez Para amigos Isaías Chávez Chávez ¿Dónde está mi amigo Isaías? Eso, que la pase bien compadre Saludos a Río Bravo Por acá están los amigos de Río Bravo Buenas noches, bienvenidos Ahí están saludos para ellos Y los amigos de Chirranoche también Ahí están saludos, primo Y en mayo estaremos alternando Con Miguel Ángel Sol Ronald Ahí, saludos a los amigos Que han llegado Saludos cordiales para todos ustedes Saludos Ahí los amigos de Papatón Bienvenidos, bienvenidos Ahí estamos mis queridos amigos Del 21 de marzo De 19 de marzo Se vale bailar Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti Que es interesante Que está pensando en discotecas de arroz y diamante Entonces puede que para ti Que sea un significante No hay nadie rico Pero te pasa bien rico Y si la casa no es tanta mala Yo te pongo vanito Yo no tengo pa' darte mi ofenso Pero sí puedo darte mi ofenso Pa' sacarte yo tengo un poquito Pero es gracia y bailar Yo no tengo pa' briste champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque toco lo que yo comprezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y sabes mi amor Te amo Y todito lo que tengo Es para ti corazón Pero con rona Y su mano Sería mentira decir Que ahora mismo puedo darte el viaje Que tú te mereces No será Europa Pero son calles Desde mi barco Mi Dios se le parece Y yo que tú no me acostumbrarías Hasta aquí en estas cuatro paredes Que haría todo por comprarte un día Casa con piscinas Si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte mi ofenso Pero sí puedo darte mi ofenso Pa' sacarte yo tengo un poquito Pero es gracia y bailar pegadito Yo no tengo pa' briste champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque toco lo que yo te presto Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y para ti mi amor Mi chica consentida Te amo La vida de rico Que no te pases bien rico Y si la casa no alcanza Pa' la gente compro abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mi ofenso Pa' sacarte yo tengo un poquito Pero es gracia y bailar pegadito Yo no tengo pa' briste champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque toco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Mi amor Ya lo sabe mi vida Todito para ti Todito Es poquito Pero es todo tuyo Y te amo Vamos a continuar ya con los minutos finales de nuestra presentación, saludos para los amigos de Palemoc, la zona 4 de San Francisco del Alto, estaremos con ellos el 12 de diciembre, este por acá, con placer con el juguete caro, que parte de la directiva de Palemoc, zona 4, 12 de diciembre de 2021, Ronald y Zundrao, estrenando con Los Francos, ahí da el saludo para el amigo El Chino, ahí pues si el tiempo lo permite, vamos a complacer con música de Dulce Banda y Los Francos. Una vez pasa el tiempo y no te veo, cada vez estás más en lejos, y yo busco más de ti, corríte. Una vez, yo pensé que lo más fácil, hoy no soporto por aquí, que siempre lo siento en ti. ... ... ... ... Estudiarme y dominará, y tú dices que no me gusta, y aún recuerdo esa rutina, de cruzar cada mañana, en los momentos más difíciles. Fuiste vuestras, en nuestro amor ya no hay secreto, saben todos los que dejó suerte, en nuestros sueños. Vuelve, quiero estar contigo, ten y calma esta ansiedad. Vuelve y solgó, ten y calma esta ansiedad, y roba el dolor a ti. Vuelve, quiero estar contigo. Ven, mi alma esta ansiedad. Vuelve y salgo, ten y calma esta ansiedad. Vuelve y salgo, ten y calma esta ansiedad. Vuelve y salgo. 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 Amor, con la luz que lo ves Dile, cuando les trajo Esta noche, ¿a qué les doy? Dile, cuando te plato, te iguales Tú, Pablo, desde aquí Quiero dar la luz, que eres tú Tú, que sabes, por tanto te voy Y lo pinta de tu luz Tu sendero, o sea, quizás No es sueño No es sueño Quizás no es sueño Y dile, yo quiero Cantinero Cantinero, póngame el cantinazo número tres Porque quiero brindar por la mujer que me despreció Dice En puros cantinazo ¿Qué tal cantinazo número tres? Saluda, Juanito ¿Está por ahí? Los amores que tuve contigo Cante conmigo Cante conmigo Cante conmigo Cante conmigo Salud, Salud, Salud Salud, Salud Salud, Salud Hasta la última goya Quiero brindar, brindar, brindar Por mi amarga de otra Salud 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 Saludos Saludos Sentirá que yo mejor se olvida, un amor que se ha acabado aquí adentro Mi botella está vacía y al contrario, ella sigue clara en mis pensamientos En el fondo de mi copa la estoy viendo, que está raro en el recuerdo máximo Nadie sabe que por ella estoy viendo, nadie sabe que no la puedo olvidar Bienvenidos, de San Francisco el Alto, para Wander, de San Carlos Hija Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho de un perdido Que negros recuerdos me trae tu partida, como duele el alma por una traición Traigo peaz en el alma Que negros recuerdos me trae tu partida, como duele el alma por una traición En cambio y así me mata, entre más borracho estoy Que negros recuerdos me trae tu partida, como duele el alma por una traición Ahora cuando te desprecies, que sepas lo que llorar Saludos para chicos consentidos enamorados Ahí en Estados Unidos A los amigos de Río Bravo Muchachos, todo está apagado Tú químeles la última Luego me duerme solo, solo, solo Tómate, cabatea, conmigo Quiero, yo te voy de lado de amor Quiero ver que estás subido Sin poner en mis hombros tu mano Que algún día sin querer nos besamos No te harás que es inmeable de verte Simplemente la mano de tu amor Y después que por dulce la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Una vez a brindar mi sueño Y llegar por los mismos dolores Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos dolores Una vez a brindar mi sueño Y a llorar con los mismos dolores Bueno, así que ya estamos en la recta final de nuestra presentación Queremos agradecer a toda la gente linda que se presentó esta noche Por supuesto, a disfrutar de la música de Ronald Sobramos Y los internacionales Correjos Saludos ahí a los maestros Allá en la pista Por supuesto ya vienen También con lo mejor de la música Así que nosotros seguimos Ya despidiéndonos Maestro Que suene Y eso dice Así Una luz de madera De la corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muera Yo no quiero lujos Que bajan millones Lo único que quiero es Que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero sincesas Yo no quiero nada Lo único que quiero es Allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Dale, cocatito Y eso es lo único que yo les pido Una serenata Pero por la madrugada La luzita, primo La luzita de la buena Ahí está mi norqueño Basta, la corriente Cuando ya mi cuerpo Este junto a la tumba Lo único que pido Como despedida Que en las cuatro esquinas De mi sepultura Como agua bendita Que rieguen tequila Que sea gimador, compa Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que quiero es Allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Saludita, primo A los amigos de Chirrinol Para el consentido rock Saludita, primo Que la pasen bien Eso Mil gracias a todos ustedes Que Diosito les bendiga Eso Muchas gracias a todos los amigos Que llegaron hasta el final De las presentaciones De Ronald y su bravo Pero se queden en buenísimas manos Con los maestros De los internacionales con hijos Ahí viene Miguel Ángel Eso Así que dejamos por ahí pendiente La conciencia Gracias